Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefa, Nico. Claro, la emergencia lamentablemente aún no tiene fin en nuestro país y los incendios forestales siguen azotando a la zona centro-sur. Y es por eso que nuevamente durante esta jornada se realizó acá, en las dependencias de Senapred, este Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, el COGRIB Nacional, donde se busca de alguna manera establecer medidas para poder apoyar esta lamentable situación que se vive en la zona centro-sur del país. Ahora, se dio un nuevo reporte, ¿no? Como ha sido ya de manera periódica durante esta emergencia y durante el día de hoy se informó de lamentablemente 24 personas que han resultado fallecidas a raíz del incendio. También cerca de 430.000 hectáreas que ya han sido totalmente consumidas por las llamas, lo que ha dejado a su vez más de 1.500 viviendas destruidas y más de 6.800 personas que lamentablemente han resultado damnificadas a raíz de esta emergencia. También se informó acerca de los incendios, ¿no? La situación actual de esta emergencia, 296 incendios forestales que se mantienen hasta el día de hoy totalmente activos, de los cuales, como ustedes bien lo decían, 60 están siendo combatidos y 144 ya fueron totalmente controlados. Ahora bien, un punto bastante importante que destacar. Durante esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo decía y valoró de alguna manera este nuevo reporte, porque recordemos que durante la semana pasada se habían informado de estas 24 personas fallecidas que, si bien es un número alto, no ha seguido en aumento, por lo menos hasta la fecha de hoy. Y también ha ido en disminución los incendios que están siendo combatidos por los distintos brigadistas a lo largo de nuestro país. Buenas noticias, que por lo menos se pueden rescatar, dijeron desde el gobierno, a raíz de estas emergencias. Ahora bien, yéndonos para otro tema. Durante esta mañana el fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunió con el director ejecutivo de CONAF, Christian Lidl, para abordar las investigaciones que se están llevando a cabo en torno al origen de los distintos incendios a lo largo de nuestro país. Se barajan distintas opciones, no hay negligencias, pero también hay personas que están siendo investigadas por su posible intencionalidad a raíz del origen de estos siniestros. Nosotros le preguntamos también al fiscal nacional Ángel Valencia acerca de si ven algún tipo de responsabilidad por parte ahora de la industria forestal en torno al origen de estos incendios. ¿Qué fue lo que él nos dijo en torno a esta posibilidad? Los invito a escuchar esas palabras. La actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos. Más, a mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni toda aquella materia que tiene relación con la fiscalización que puede realizar CONAF y la forma como ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios. Desde el punto de vista de nuestra tarea, hoy en día, con las causas que tenemos y las investigaciones que realizamos, la industria forestal es una víctima más. Con la investigación podría establecerse que quizá hubo algún tipo de incumplimiento o por el contrario, son víctimas químicamente puras. De momento, merecen el trato de víctimas y ese es el trato que corresponde que les demos. Claro, como víctimas. Así calificó a la industria forestal entonces el fiscal nacional Ángel Valencia en torno a esta situación y las posibles investigaciones que se están realizando para ver cómo entonces realmente se originaron los distintos incendios en la zona centro-sur del país. Ahora bien, también a esto se refirió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante esta mañana, tras este nuevo balance acá en las dependencias de Senapred, asegurando que las investigaciones finalmente van a poder determinar quiénes son los responsables. Pero también destacó que no solo la industria forestal son víctimas, sino que las víctimas son todo el país a raíz de esta emergencia. Escuchemos también esas palabras. Los incendios, quiero volver a reiterarlo, son producidos casi en un 100% o por sobre un 99% por un factor humano. Y finalmente, yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país. Las personas que han perdido sus viviendas, no solo la industria forestal, también son chilenos y chelenas que viven en los territorios afectados. Desde el punto de vista de las responsabilidades, quiero volver a insistir, es el Ministerio Público, un organismo autónomo que tiene que determinar las responsabilidades respecto al origen de los incendios. Y para eso hay investigaciones abiertas. Claro, ahí estaban entonces las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegurando que las investigaciones entonces podrán determinar quiénes son los verdaderos causantes, no las personas o también otros posibles responsables en torno al origen de los siniestros. Ahora bien, durante esta mañana también pudimos conversar, por ejemplo, con el director ejecutivo de Econaf, Christian Little, y le consultamos acerca de las investigaciones que se están realizando en torno, entonces, al origen de estos siniestros. El director ejecutivo de Econaf, Christian Little, aseguró que cerca de 600 incendios desde que empezó esta emergencia han sido investigados y también señaló que el 25% de este total corresponderían a causas por intencionalidad, o sea, cerca de 150 incendios que tendrían relación con una posible intencionalidad. También sobre esto se refirió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegurando que quienes resulten responsables y ya se determine fehacientemente su responsabilidad no quedarán impunes. Los invito a escuchar también esas palabras. Llevamos alrededor de 600 incendios que se han investigado, de los cuales el 25% de estos incendios, el 25% de los 600 incendios tiene una causa de intencionalidad. El resto, el 75% de los incendios, son incendios que son accidentales o negligencia. Entonces, esos incendios, el 75%, si nos da esa tendencia, es donde tenemos que poner también atención y preocuparnos porque finalmente estos incendios son los que dañan el patrimonio. Lo que hay que hacer es colaborar con el Ministerio Público. Y por lo tanto, eso es lo que está disponible a hacer el gobierno, a colaborar con la tarea del Ministerio Público porque al gobierno y a todo el país, a todos quienes nos ven y nos escuchan, evidentemente no queremos impunidad si es que hay responsabilidad en la generación de incendios. Pero para que no haya impunidad en Chile, lo que importa es la calidad del trabajo que hace el Ministerio Público. No es el gobierno, ni tampoco la empresa privada, la que tiene la facultad constitucional de investigar las responsabilidades penales en Chile. Claro, ahí estaban entonces las palabras por parte de las autoridades. Investigaciones que se están llevando a cabo para poder determinar entonces de manera fehaciente cuáles incendios habrán sido originados a partir de una negligencia o cuáles también habrán sido originados a partir de una posible intencionalidad. Incendios forestales que lamentablemente hasta el día de hoy han dejado entonces 24 personas fallecidas, más de 6.800 personas damnificadas y que entonces, como bien yo les decía, están siendo investigadas por parte del gobierno para determinar el origen de estos lamentables siniestros. Que todo el verá con el balance, la información y las novedades también con respecto a estos incendios forestales. Muchas gracias Cristóbal, nos vemos, buenas tardes. Chao Cristóbal.